buena gente como andan vídeo parte de nuestro querido y clásico y de gestorio y jubilado tocadiscos valvular marca barret modelo no tenemos así que se va a quedar barra como 1958 con una bandeja winco 1210 de licencia bm ok si bueno como habrán visto siempre bueno les digo que si les interesa más en profundidad para ver fotos del desarme todo eso se pongan se unan al grupo de facebook que la descripción del vídeo están los datos y este hay yo tomo fotos del de desarme y cómo está y después cómo va quedando así este bueno que hicimos acá a reparar el amplificador porque estaba deshecho tanto en cableado en soldaduras en capacitores en transformados bueno el transformador se rompió por el viaje al no estar anclado en el chasis del tocadiscos el equipo valvular este que viene con el transformador incorporado ha pegado un tirón ya cortado este una de las patas del transformador así que tú hay que ser artesanía pegar buscar el hilo del transformador ponerlo soldado y que quede todo bien bien bueno así que ahí solucionamos eso y cambiamos todo lo que había que cambiar del amplificador y quedó bastante bien siempre bueno y llevándolo a los potenciómetros limpieza de los potenciómetros los potenciómetros no son de muy alta calidad esas son casi potenciómetros eternos así que una buena polvilización este y queda así después parlante los parlantes estaba deshecho todo el cartón y algunos por ahí hacía ruidos y en él en la amortiguación eso es porque se le mete tierra o partículas adentro del imán y empieza a tocarse la bobina con el imán y es un ruido espantoso así que a subsanar eso después todo el cableado de esos parlantes los son dos parlantes que van en serie bien de 3,2 y que lo da 6,4 transformador de salida 6,4 mínimo así que bueno ahí queda yo le puse son unos originales de los 70 de industria argentina este que tengo remanente guardado como ustedes ya saben yo siempre cuando encuentro algo por ello compro remanentes y esos parlantes yo los tengo como dos cajas llenas de esos parlantes este de 5 pulgadas de 3,2 que especialmente para tocar discos casi este y tengo en caja siempre guardo si eso lo compré en un remanente hace unos años y ahí me van quedando y a medida que necesito este ocupo de ahí y así con todo con las púas con esto con lo otro con los repuestos bien son cosas que uno consigue comprar lotes y y tengo remanentes para ir reparando este tipo de cosas que si esto se lo llevan a otra persona que no trabaja con esto no va a saber qué hacer si y ahí es donde empezamos con la artesanía le ponemos un pedazo de cuero por acá esto la acá y no y el tocadiscos no tiene que ir así porque va a quedar mal si así que a la persona que le lleven a reparar este tipo de equipos tiene que contar con todos los repuestos tiene que ser algo muy complicado como para que diga esta bandeja no tiene solución yo por lo menos me ha pasado que algunas bandejas no le he dado solución pero es porque están deshechas porque el el dueño del equipo le ha metido mano y lo ha destruido la bandeja si así que eso este preferible que lo dejen así lo lleven a alguien competente y que cuente con todos los repuestos bueno yo como ya les dije yo cuento con todos los repuestos de de lo que es la línea winco si cuento con brazos cuento con prensa discos esto lo que no cuento son con gomas y con cápsulas si eso le digo que es lo más complicado de este tipo de cosas si las gomas tenía pero ya se me acabaron este las cápsulas tampoco existen tengo cápsulas nuevas pero están desintegradas en su momento compré un lote de cápsulas mono en blister y estéreo en blister cerraditos ya espero así y no funciona porque estaba todo degradado en el material de la placa interna de las cápsulas por eso que digo cuando vayan a comprar este tipo de cápsulas fíjense porque por ahí no les va a funcionar o va a tener volumen muy bajo y el que lo vende no tiene idea dice anda está nuevo listo es un cuento con esto sí bueno después lo que es el equipo valvular los parlantes el cableado este le puse unas fichitas para que se pueda desamblar la bandeja y no tenga que estar cortando cables ni desoldando casi siempre pero hago en equipos medios complicados que hay que desarmar todo para sacar algo bien así que en este caso le puse dos fichitas para su 220 volt de su motor y su fichita de señal para la cápsula bueno después me vine acá a la bandejita y la bandejita igual ya estuvo trabajada dentro de todo estaba bien preservada pero estaba trabajada así muchas piezas sueltas este cero grasa le faltaba el bolillero no el bolillero le faltaba una de las arandelas y estos son arandelas especiales gruesas no le podemos poner cualquier cosa sí porque si le ponemos algo muy grueso la polea no va a trabajar si le ponemos algo muy fino va a tocar con el chasis y así son arandelas con una medida específica que le dan la altura bien este bueno una buena pulida la de salme completa la bandeja una buena pulida y quedó hermosa siempre esto con pasta de pulir queda una belleza sí que bueno desarmamos todo lubrique todo en grasa y todo y le empecé a poner piezas faltantes que tiene siempre van a faltar piezas y ahí empezar a ver los detalles uno por uno a ver qué les falta les falta esto acá les falta esto acá por eso son tonteras pero son detalles que son imprescindibles para la bandejita que por ejemplo siempre digo el el detector de vinilo que ahí lleva una gomita si esa gomita no la tiene por ahí el detector de vinilo no va a trabajar y aparte puede arruinar el vinilo porque eso se levanta sí y rosa con el vinilo si está el metal pelado sí y cosas como eso sí detalles por todos lados le faltaban arandela esto que lo otro este bueno el brazo tenía 22 gramos cuando voy a medir 22 gramos y que bueno ahí tenía un engendro de resorte que le habían agregado no sé para que esas cosas raras que yo por ahí no entiendo en esta vida así que bueno saqué ese resorte dejé el original y lo calibre y ahí me lo llevé a 4,85 si este bueno cuenta con dos púas nuevas quien esto una para 33 45 y del otro lado para 78 bueno este esta cápsula por el cabezal cuenta con dos letras que dice l y n si la n es de normal que para 78 y la l dlp sí que para microsurco este bueno que más saber si no me olvido más cosas bueno le puse unas patitas de goma le puse 4 porque si no toda la superficie toca sobre la mesa este y la idea siempre es que esto esté flotando si bueno le puse 4 gomas monstruosas gomas y quedó lindo si bueno le tengo que poner un tornillo grande un tornillo grueso por lo menos de unos 8 milímetros de espesor este no 8 no creo que fue de 10 milímetros como para que aparte de tenga soporte la goma si queda anclada y apretada si no es que algo que va y se afloje y se salga de vuelta de vuelta así que bueno esto es un proceso estoy viendo detalles si adentro igual tuve que pegar la rejita del otro lado que estaba todo despegada si que le puse pegamento la acomode es así uno va a ir viendo a medida que vamos reparando vamos viendo detalles vamos reparando y cambiando y cositas así como éste no tiene luz de testigo por ningún lado y no quiero hacer agujeros ni nada raro porque eso ya es sacrilegio acá en el frente contaba con dos agujeritos que que se ven para el otro lado o de allá para acá si que le puse un testigo que da una luz tenue acá que indica que está aprendido pero aproveché lo que había no sin romper ni agujerear nada porque ya los fanáticos enseguida empiezan a hacer agujeros y le ponen un led gigante y un poco más que rgd y que cambia de colores esas ocurrencias locas este equipo no se le hace eso eso no tiene necesidad si ustedes lo quieren destruir es cosa de ustedes pero no tiene necesidad de estar poniendo en tanta tontera si la idea es que quede como de fábrica y quede operativo si como le hicimos le cambiamos el cable todo le jesucar su su ficha de 220 original de la época lo limpie la purifica pero sí con cable nuevo casi todo lo que es el cableado lo hice nuevo porque estaba todo muy degradado y duro como piedra y eso se empieza a desgranar y después el cable queda pelado así que bueno anclamos el chasis con el tocadilco ya debe pesar dos kilos con tanta tanto tornillo y cosas que le puse pero bueno ya quedó le cambiamos la gomita quien este saque pegamento que le ha puesto el plato siempre esas inventos raros que le ponen pegamento para que haga atracción esto tiene que estar limpio si no hace tracciones por está pesado el automático o la goma bueno gente se me va a los 10 minutos así que si le gustó el tocadis que le gustó el dedo del enlace suscribanse activen la campanita y compartan que todo eso siempre rinde y mucho así que sería parte vídeo partido de nuestro tocadisco bar valvular de 1958 de industria argentina no vemos que se le cuidan